Bueno, gracias, gracias a todos los organizadores y a todos los que habéis hecho el esfuerzo por venir. Me llamo Ángeles Portillo, soy fundadora de la empresa Churba y Portillo, que el año pasado fuimos humildes patrocinadores y este año venimos desde el lado oscuro, que es este, que estamos aquí. Llevamos trabajando desde el 2005 con WordPress y hoy vamos a comentar, en realidad yo quería hacer una ponencia sobre temas hijos, pero como ya estaba pillada, pues se nos ocurrió que podía ser una buena idea compartir nuestras experiencias con sistemas de enseñanza online. ¿Alguno de vosotros habéis utilizado alguna plataforma de enseñanza online en WordPress? Dos, ahí, allí. Muy bien, pues la situación actual, tanto económica, por un lado, como social y laboral, por otro, como la penetración de internet en la población, nos abre un mundo de oportunidades en el tema de enseñanza online. Hay muchísimas razones por las cuales se pueden crear cursos, tanto para instituciones educativas como por razones altruistas, como hemos hecho muchos y hacéis muchísimo de los que estáis por aquí, como hemos aprendido mucho por WordPress, con tutoriales gratuitos y con ayuda de gente que sabía más, capacitación de personal o de profesionales, complementar un aprendizaje presencial o también como un modelo de negocio para obtener unos ingresos. Una idea básica de negocio estaría basada simplemente en satisfacer las necesidades formativas a distancia y online, que son muchas. No todo el mundo vive cerca de centros importantes donde se imparten cursos, no todo el mundo puede costearse cursos universitarios o másteres o tal y tenemos ahí una necesidad, realmente una demanda. Entonces, venderíamos formación online no homologada, por ejemplo, sería un modelo de negocio bastante interesante. Y cualquier experto en cualquier tema puede hacerlo. Casi todos tenemos conocimientos que pueden ayudar a otros que están empezando o que pueden serle imprescindibles en su trabajo. Se requiere muchas veces un grado de especialización muy grande y esto lo podemos utilizar como una oportunidad para crear un pequeño negocio. En realidad se trata, es una cosa tan simple como crear un sitio web para enseñar a alguien a hacer algo que necesite o quiera aprender. Bien, las ventajas competitivas que nos vamos a encontrar en este tipo de negocios son fundamentalmente la flexibilidad de horarios, está siempre a disposición, abierto 24 horas y se puede hacer desde cualquier lugar con acceso a internet. Las ventajas para el emprendedor es que, aunque tienes que hacer una inversión, porque las cosas automáticas y gratis que muchas veces nos venden no existen, no es verdad, la inversión sí va a ser muchísimo menor que alquilar un local, dotarlo de material, todo eso. Podemos hacerlo realmente de una forma muy asequible, con una inversión bastante asequible. La otra ventaja es que una vez que creas un curso, pues lo puedes vender tantas veces como quieras, un curso o un tutorial o una... Otra cosa es que puedes comunicarte también de una forma muy fluida con los posibles estudiantes, aunque estén en otro continente, aunque no coincidamos en horarios. Otra posibilidad es una posibilidad de gestión automática, mentira, no hay nada que vaya automático, pero sí semi-automático. Hay muchísimas tareas que nos pueden resolver, que nos pueden automatizar utilizando un sistema del MBS. Y por último, tendremos unas estadísticas básicas que serán muy interesantes para tomar futuras decisiones sobre nuestro negocio. En realidad, tenemos ventajas todos, de un lado y desde otro. Nos eliminamos las barreras geográficas y de horarios y hay también una flexibilidad en estructura de contenidos. En cómo vas a acceder, cosa que es muy difícil que se den la enseñanza homologada. Nosotros podemos determinar si hacen falta requisitos o no, condiciones previas para realizar un curso. Podemos determinar si importa el orden de los cursos o no. Puedes ir directamente a una materia, cosa que la enseñanza homologada es mucho más complicado. Con lo cual, tenemos ahí una oportunidad que podemos aprovechar y que estamos en un momento muy bueno para ello. Básicamente, existen tres modelos de negocio según vayamos a plantearlo. Puede ser por suscripción, por tiempo o por suscripciones a cursos determinados, por cursos o por tutoriales sueltos. Como un vídeo, el típico vídeo tutorial. Tú pagas tal y tienes acceso a ese vídeo. En realidad, estamos hablando de LMS a nivel pequeño. Esto no es comparable a Moodle ni a otras plataformas enormes, sino a un sistema en pequeñito que está en pleno desarrollo y que está en desarrollo porque, gracias a la penetración tan inmensa que ha tenido WordPress en los centros educativos, se ha generado una demanda cada vez mayor de que necesitamos algo para esto. Muchos estáis habituados, porque trabajáis en educación y tal, a este tipo de sistemas, pero en un LMS es un sistema de gestión de aprendizaje que tiene unos usos enfocados a la formación en cualquiera de sus formas y de sus tipos. Incluso podemos emplear para clases particulares, porque, como veremos, tenemos una serie de herramientas que nos pueden ayudar a mantener un control sobre el seguimiento del proceso y el avance de los participantes, los asistentes al curso. Las principales funciones de un LMS en el aspecto de estructura de contenidos es simplemente crear materiales educativos que nos sirvan para formar y, por otra parte, la gestión de usuarios, que es muy importante, para administrar el acceso, para cobrar o no, para hacer un seguimiento de su progreso, para gestionar servicios de comunicación, como pueden ser chats, como pueden ser foros y, muy interesante también, para generar certificados o diplomas de actitud o de asistencia. ¿Por qué un LMS en WordPress? Fundamentalmente porque existe una demanda, pero, además, desde el punto nuestro con la idea de montar un negocio, pues porque es muy sencillo de integrar en sitios web ya creados, corporativos, porque la facilidad de uso es la misma a la que estamos acostumbrados con WordPress. Es una cosa muy amable para el usuario, porque se integra muy bien en sistemas de comercio electrónico y en plugins ya creados y asistentes en WordPress. Algunos los estamos usando ya, como pueden ser de membresía o WooCommerce, el que se va a dedicar buena parte de esta Meetup. Existen más, pero fundamentalmente las soluciones LMS de WordPress principales son estas tres. En realidad es todo muy nuevo, hay muy poca documentación. En mi empresa surgió el interés por este tema a raíz de un encargo de un cliente. Entonces empezamos a investigar y encontramos poquísima documentación, ni en inglés ni en español. Entonces nos pareció interesante compartir con vosotros la experiencia. No somos expertos porque llevamos poco trabajo hecho, pero sí hemos estudiado varios sistemas antes de decidirnos por uno. Y eso es lo que fundamentalmente vengo a compartiros. Por un lado tenemos los sistemas de LMS y por otro lado tenemos una serie de extensiones que nos van a ayudar a poner en funcionamiento esto. Hay otros plugins interesantes, si utilizamos vídeos que sirven para proteger, entre comillas, esos vídeos ante su posible descarga, porque si no se nos acabaría el negocio. Si intentamos revender un vídeo tutorial o una clase magistral en un vídeo y cualquiera se la descarga o se la pasa con un enlace a su colega, pues ya no tenemos negocio. Entonces hay diferentes maneras de proteger los vídeos. Entre comillas, sabemos que en Internet no hay nada seguro. Hay sistemas que lo que te hacen es que te generan un enlace temporal con fecha de caducidad, que si se lo pasa a alguien a otro, pues llega un momento que deja de funcionar. Tú le pones la validez, el tiempo de validez del enlace y hay sistemas alojándolo también en servidores de determinado tipo, como en Vimeo la profesional o en Amazon S3, que puedes también crear puentes para proteger eso, entre comillas, para el usuario normal, en contra del robo por el usuario normal. Tenemos extensiones muy interesantes, que después veremos algunas en más detalle. Los dos sistemas que nosotros hemos probado para esta experiencia que os comentaba son fundamentalmente estos dos, los que más a fondo hemos visto. Nos hemos encontrado... Son buenos, son muy buenos todos. Pero nos hemos decantado por Sensei. Casi todos son de pago, eso también os lo digo, que si hay que hacer una pequeña inversión. A veces, en principio, veréis que los precios nos pueden despistar un poco. Unos parecen más baratos que otros, pero es que luego todos requieren extensiones que vamos a tener que pagar también la mayoría. Existen muchas gratuitas que también os hago un listado para el que quiera montarlo, que se pueda servir de ellas. Al final, el precio es más o menos el mismo. Entonces, la ventaja que nosotros hemos encontrado en Sensei ha sido, primero, que lleva WooCommerce integrado, lo cual es una gran ventaja, que está respaldado por una empresa fuerte, como WooTems, que lo cual es de esperar que se va a mantener el desarrollo y que va a mejorar. Todo esto está bastante en la prehistoria todavía, en términos de gestión de usuarios y todavía está muy verde, pero ya se puede trabajar, ya se pueden vender cursos y ya se está haciendo. La integración en tema de WordPress es bastante regular. La de Sensei se integra bien en WooTems, pero en la otra no, como veremos más adelante. Sin embargo, tenemos una ventaja fundamental si queremos montar un negocio y es el sistema de pago. La mayor parte de los LMS para WordPress solo admiten pago por tarjeta de crédito o por PayPal. Están pensados para americanos, para sudafricanos, para australianos, pero no para los latinoamericanos. Y para nosotros, en Latinoamérica, es un público objetivo muy importante. En Latinoamérica no es tan frecuente que la gente disponga de medios de pago o de tarjetas y de todo este tipo, ni siquiera de cuenta bancaria. Y en muchos países tampoco de PayPal. Con lo cual, ¿qué es lo que nos da WooCommerce? Por lo mismo que nos da aquí, es que nos crea todas las facilidades para todos los tipos de pago posibles y que nos van a abrir muchísimo más mercado que si nos decantamos por otro. Esa fue nuestra decisión fundamentalmente por eso, por las facilidades de cobro. Y la integración con cualquier sistema de pago por tarjeta, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un paseíto un poco por dentro, por fuera. Podéis ver, porque han instalado una demo muy interesante, que podéis ver desde el lado del cliente, desde el lado del estudiante. Podéis ver todo, realizar ejercicios y todo. Y nosotros vamos a verlo un poquito por dentro. En estas direcciones que tenéis abajo, tenéis la dirección de la demo. Hay dos cursos o tres. Uno de ellos es Sensei, te enseña a utilizar Sensei. Y varios de prueba, para que el que esté interesado lo pueda ver. Entonces, yo enfoco esto un poquito más de cómo ves por dentro. Puesto que es de pago, mucha gente no quiere comprar cosas hasta que no sabe cómo funcionan. Como nosotros compramos varios sistemas y con todos sus plugins y tal, para probar y decantarnos por uno o por otro, pues lo compartimos aquí. Hay algunos tutoriales por ahí también. Chris Lema está siguiendo muy de cerca todo el tema de esta enseñanza online. Y es interesante seguirlo él y ver cómo las pruebas que están haciendo y las... Entre otros, que más tarde os doy también direcciones para consultar. Esto sería la pantalla típica de una instalación de Sensei con WooCommerce. Tenemos el carrito de la compra porque está instalado WooCommerce. Y tenemos las páginas que nos crea, que son una página de archivos de cursos, que nos presenta un listado de todos los cursos que creemos. Una página de lecciones, que nos presenta un listado de lecciones. Y una página que es mi cuenta, donde tú puedes crear tu usuario, gestionar tus cursos, repetir exámenes o no, depende de los cursos que tienes activos, los que tienes completos, repetirlos, si tú lo permites, que repitan cursos. Bien. En Sensei tenemos dos cosas, trabajamos con cursos y con lecciones. Esto es una traducción así, tú puedes traducir por clases, por tal y por cualquier otro... Nosotros, para entendernos de una manera más clara, hemos traducido para esto como cursos y lecciones. Aunque realmente las instalaciones lo hemos empleado de otra manera. En Sensei tenemos cursos y lecciones. Trabaja principalmente con lecciones, eso es un defecto que encontramos en Sensei. Y es que no está clara la estructura. Es un poco confuso, porque realmente nosotros creamos cursos y los cursos van dentro de las lecciones. Entonces, es tan confuso que incluso en el menú aparece así. Esto se basa mucho en trabajo con lecciones. Suponemos que se irán mejorando, porque las sucesivas versiones han tenido realmente mejoras muy interesantes. Los cursos y lecciones, aquí aparecen igual, la parte un poquito confusa. Esto sería una página de archivo, esto sería una página individual de un curso. Los cursos tienen lecciones y tienen también una barra de progreso, que te van diciendo cuánto te falta, cuánto llevas realizado el curso, cuánto te falta por terminar. Y puede tener otros datos, cuánto tiempo estimado va a durar cada lección, cuánto tiempo te va a llevar, qué nivel de dificultad, etc. Todo eso se puede poner. También pueden utilizar shortcodes, como ha explicado aquí nuestro ponente anterior, y con lo cual, qué podemos usar para crear listados o anunciar los últimos cursos en cualquier página de WordPress, no ya de las creadas por Sensei, sino de toda nuestra instalación, si las tenemos integradas en una web corporativa, o en un blog, o donde queramos. Sensei tiene campos personalizados, cada lección tiene un campo personalizado para los vídeos. Se puede insertar un vídeo de YouTube o Vimeo, según ellos. En realidad puedes insertar cualquier cosa insertable, lo que te hace es colocar un iframe. Nosotros hemos trabajado con archivos flash y no hay ningún problema, y funciona todo perfectamente. Teóricamente, estos son para el curso, los cursos y las lecciones tienen campos personalizados para vídeos. La de los cursos es como para anunciar, para promocionar el curso, o sacar una pequeña demo o algo así. Y las lecciones también tienen su campo para vídeo, que también puedes insertar cualquier tipo de archivo, pero es privada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esto es una página de un curso. A la izquierda tenemos las lecciones. Tienen una imagen, si tú creas una imagen destacada, como cualquier post de WordPress. Y en la de la derecha, por ejemplo, una vez que abres la lección y inicias la lección, ya se ve el vídeo. ¿Vale? Porque nosotros podemos proteger las lecciones y que hasta que no termine una lección no puedan pasar a la siguiente. Quiero decir, eso es interesante, ¿no? Entonces, ahí quedan protegidos. No obstante, el editor de dentro es exactamente igual que el de un post. Quiero decir que tú dentro del editor puedes poner un vídeo, sino 400 si quieres. Puedes meter todo lo que quieras. Es un editor exactamente igual. En realidad es un post personalizado lo que te está creando. Uno para los cursos y otro para las lecciones. Los vídeos, ya hemos hablado un poco de lo que hay plugins para protegerlos, pero otra opción muy interesante es la versión profesional de Vimeo. También puedes meter los vídeos en tu hosting, pero no es nada recomendable porque te van a chupar una transferencia tremenda. Otra característica de Sense6 es que existe la posibilidad de crear cursos destacados exactamente igual que con los post. Y se pueden visualizar en cualquier página de WordPress. Esto sería una vista ya con un diseño realizado para eso. Esto sería una vista en el listado de nuevos cursos y cursos destacados. Los cursos pueden tener categorías, pero no etiquetas. Las lecciones pueden tener etiquetas, pero no categorías. ¿Por qué? Pues no se sabe. Suponemos que esto irá mejorando. Una cosa interesante es que tanto cursos como lecciones se pueden duplicar. Entonces, eso es interesante porque si tienes algo creado con estructuras complejas, pues te puedes servir, puedes trabajar sobre la anterior. Las lecciones permiten comentarios. El problema es que si, dependiendo de nuestro modelo de negocio, nos puede interesar o no. Si es una cosa altruista, pues a lo mejor si nos interesa, nos da igual que la gente comente, ¿no? Si lo que pretendemos es hacerlo muy social, pues sí. Si lo vemos como negocio, pues el problema va a estar cuando queramos eliminar, por ejemplo, abrimos un curso para un grupo. Y ese grupo, está bien que comenten entre ellos. Pero cuando ese grupo termina y empieza otro, ¿qué pasa con esos comentarios? No existe una gestión para poder decir por bordo los comentarios de la lección. No puedes hacerlo por usuario tampoco, porque el Sensei no te crea un usuario nuevo, o sea, un tipo de usuario nuevo. Si lo haces a través de e-commerce, tienes un cliente, ¿vale? Lo puedes separar por clientes, pues si todos los comentarios del cliente es fuera. Es complicado. Entonces, en principio no lo recomendamos. Creemos que es una herramienta muchísimo mejor, tanto usar un foro tipo Vivipress o Buddypress para este tipo de cosas. De hecho, se está trabajando, es una petición muy recurrente y ya están desarrollando. La integración con Buddypress y con Vivipress. Las lecciones se ordenan automáticamente por fecha de creación, pero también puedes cambiar el orden con un número al editar la lección, ¿vale? Los datos se pueden exportar. Los datos de alumnos, de lecciones, de cursos y tal, se pueden exportar en CSV y tenerlas directamente en un Excel. Los perfiles de los estudiantes se pueden exportar, pero no se pueden importar, ojo, todavía. Esperemos que... Los perfiles de los estudiantes pueden ser públicos o privados. Eso es interesante. Los perfiles también, los diplomas de los estudiantes también pueden ser públicos o privados. Pero cada estudiante puede decir si prefiere que sea privado o público para proteger la privacidad. Eso es interesante. La mejora fundamental que trae la última versión de Sensei, que es la 1.5 y algo, no sé, es la que está instalada aquí. Sobre todo en la parte de evaluación y seguimiento. Es muy interesante para centros educativos, ¿no? Entonces, se pueden crear ejercicios de evaluación que son tipo test o de muchos tipos. En cada lección, tú puedes decir si es obligatorio aprobar, puedes puntuar esos ejercicios y decir si es obligatorio aprobarlos para pasar al siguiente o no. Puedes decidir si el pasar al siguiente va a ser de una forma manual, es decir, que el profesor lo apruebe o si se puede hacer algo de forma automática. Esto sería lo que ve el alumno cuando termina un ejercicio y aprueba. Por ejemplo, aquí se ha establecido, no sé si se ve bien, que se aprueba el examen si acierta la mitad de las preguntas. Entonces, eso se ajusta y lo pueden hacer. Los alumnos pueden ver su resultado y pueden repetir los exámenes para mejorar si quieren. Se pueden combinar tipos de preguntas. Estos son los tipos que trae la última versión, que es súper completa, la verdad. Elegir la respuesta correcta entre una serie de preguntas, verdadero o falso, rellenar lo que falta, dejar un campo para dar respuestas muy breves, abrir un campo grande con un editor de Wordpress para respuestas largas y subir archivos. Las preguntas también pueden contener imágenes, video, archivos para descargar, etc. Es muy completo. También se pueden ordenar de forma aleatoria, que cada vez que el alumno haga ese examen, se le reordenen para evitar posibles trampas en el caso de que a alguien le interese ese tema. Se pueden reordenar también manualmente con drag and drop, arrastrando en el listado que nos aparece dentro de la edición de lecciones, que es donde creamos un examen por lesión. Se pueden asignar porcentajes mínimos para probar, como hemos dicho antes, y se pueden automatizar también las correcciones solamente si usamos dos tipos de preguntas, la tipo test o tipo selección a la correcta. Evidentemente, si parte de un ejercicio es redacta tal cosa tal, pues es imposible hacerlo de forma automática. Bien, esto sería el aspecto de cómo se podría ver sin maquetar. Esto es un aspecto maquetado que ya lo veréis en la demo que vais. Otra parte interesante de análisis nos lleva muy poco. Nos lleva unas estadísticas básicas sobre cursos y estudiantes, que incluye un poco el promedio de la marcha al centro, de las asignaturas aprobadas, etc. Sensei para WooCommerce. Esto es genial, porque es tan sencillo. De cada curso tú creas un producto y lo vendes en WooCommerce, como un producto normal, como cualquier otro producto de WooCommerce. Lo bueno es que cuando tú vas mostrando cursos, que los puedes mostrar en cualquier parte, el listado de cursos, de nuevos cursos o cursos destacados en cualquier parte del sitio, pues que también ya lleva incluido, ya va integrado un botón que te permite comprar ese curso. Si tú WooCommerce lo ajustas para que te ahorre el paso por el carrito, vas directamente, o el paso por el producto, perdón, vas directamente al carrito y compras. Con lo cual, te ahorras pasos y puedes mejorar muchísimo las conversiones de compra. Los ajustes para integrarlo es tan sencillo como que al instalar WooCommerce se te abren estas tres opciones dentro de una única página de ajustes que lleva de momento Sensei. y simplemente tienes que decir que sí, que te enlace un curso con un producto. Los productos los puedes crear virtuales o descargables, los se crean como productos simples, porque realmente no hay tallas, no hay lo que ha estado explicando Andy en la ponencia anterior. Y simplemente para enlazarlo en la página del curso, se te abre un eso y un selector donde tú eliges de los cursos que tienes creados con qué curso, de los productos que tienes creados, perdón, con qué producto quieres enlazar ese curso. La integración de Sensei en los temas es, en teoría tienes que tomar estos dos archivos que vienen dentro de una carpeta de templates, del plugin, y la copias en la carpeta de tu tema, creas una subcarpeta Sensei y copias el... eso lo que te va a marcar es un poco los continentes mayores para que no se te descuadre la página, ¿vale? Y tú puedes crear ahí también, puedes ampliar ese archivo y retocarlo para adaptarlo. Hay que retocarlo y adaptarlo, porque fijaros aquí cómo funciona, funciona todo muy bien, excepto la parte que sean los post personalizados, puedes decir, las lecciones, las páginas individuales de lecciones y las páginas individuales de cursos no se adaptan bien. Entonces, hay que tocar código. No se adaptan bien a cualquier tema. O bien tocas código, o bien usas un tema de U-Temps adaptado a Sensei. Vas al selector y buscas Sensei. Hay uno gratis con el que podéis probar. Entonces, es mucho más sencillo. Se integra solamente con facilidad, por lo que hemos visto. Lo demás es pelearse con código. Se demanda, es una demanda muy requerida en todos los foros de peticiones. Las extensiones más interesantes que hemos visto para vender cursos y obtener más conversiones son la primera WooCommerce, que en la cual ya como se está hablando mucho no hay nada más que decir. La siguiente es la de certificados, la que te genera automáticamente a los que terminan y aprueban el curso, pues puede generar directamente un diploma o un certificado. Eso lo pueden descargar en PDF y pueden recurrir a él o compartirlo incluso en ese enlace o volverlo a crear para imprimir. Se pueden personalizar muy bien, eso sí que no tiene ningún problema de personalización. Sensei Módules, este es muy interesante también porque algunos otros sistemas ya lo llevan integrado, pero Sensei todavía no. Entonces, lo que te hace es que te permite estructurar mejor las lecciones en módulos dentro de los cursos para cosas muy largas, ha sido muchísimo contenido, por eso es muy interesante. Con Groups puedes hacer cosas, también como limitar partes de los cursos a determinado grupo de alumnos y es muy configurable. Y en conjunto con otro plugin de pago que es Groups para WooCommerce, puedes vender membresías a ciertos grupos muy configurable también. Y con condiciones muy distintas para grupos distintos. Típicos plugins de ofertas, para ofrecer ofertas. Que si compras varios cursos, te descuentas tanto. Existen gratuitos y existen de pago. Y luego CarNotice, esto lo habéis usado también. Son plugins que se emplean mucho en cualquier comercio electrónico. Entonces, realmente nosotros, es una tienda de formación online, pero es comercio electrónico. Creas ofertas y las anuncias. Suscripciones para controlar con mucho detalle la caducidad y configurar si tu modelo está basado en suscripciones, el tiempo de acceso que tiene una persona que paga el curso o los minutos de acceso, la hora, si hay una cosa en directo. En fin. Otros estos típicos que son más bien para cosas virales, para quien esté utilizando estas aplicaciones, que son aplicaciones externas, se crean puentes con otras aplicaciones externas. Esto está en continuo desarrollo y cada vez va a haber más. De hecho, se piden mejoras. En esta página podéis poner la vuestra. Y una mejora muy interesante es esta. Que en la página de producto te aparezca cuántos estudiantes están realizando ese curso. Eso puede convertir muchísimo. Porque por nuestra necesidad de pertenencia al grupo, cuando tú ves que alguien si un curso lo hacen muchas personas tiene que ser muy bueno. Entonces, eso es uno muy interesante. Aquí hay un resumen de sitios que podéis consultar porque sabía que no me iba a dar tiempo a mucho. Y no hay mucha documentación. Como ya te digo, tenemos que experimentar todos e intercambiar. Vamos a usar los foros y todo eso para intercambiar nuestras experiencias. Y, pues nada, muchas gracias. Y bueno, se me han quedado cosas aparte. Un aplauso muy grande. Ángeles, es que ha tenido que condensar mucho porque el otro día dice es que creo que he hecho un curso aquí para tus artículos y todo. que lo ha condensado, pero yo creo que ahora le vas a tener que pedir por un punto de la versión grande que hiciste. O sea, la vas a tener que montar en tu blog para ir a verlo de alguna forma. Sí, porque el que esté trabajando en eso, por ejemplo, el tema de las traducciones es un poco de locura porque van cambiando en cada versión. La tienes que colocar en un sitio para no perderla. Entonces, hay cosillas que son interesantes que, bueno, como está hecho, luego por las redes lo compartiré, lo subiré. O sea, que atentos a las redes de Ángeles y al grupo que lo irá compartiendo y nosotros lo pondremos en la cuenta oficial conforme lo vaya subiendo. Pues sí, a ver si tenemos alguna pregunta. Sí, alguna de las formas. Hola, buenas Ángeles, muchas gracias por la ponencia. Ponte de pie, ponte de pie. Perdón. Hola, buenas, muchas gracias por la ponencia. Me parece muy interesante. Yo soy profesor y probablemente me reconvierta algo relacionado con WordPress, o sea, que lo veo como un nicho de mercado muy interesante. Una preguntilla que me surge, no sé si lo has comentado, la verdad, acerca de Sensei, si permite, dado que tiene un precio de pago, pero si hay una versión, digamos, demo, que uno puede descargarse, probar o directamente hay que... Hay que pagar. Hay que pagar. Hay una demo estupenda, pero es del lado del cliente. No hay una demo y se echa en falta. Pero nos metemos y lo pedimos. Oye, una demo desde el lado de admin, queremos verlo por dentro. Muchos plugins lo hacen, ¿no? ¿Por qué no? La pena es que no exista nada, que si son todos de pago. Yo soy absolutamente fanática del software libre. Software libre es software social. Pero también es verdad que los desarrolladores tienen que cover y tienen que hacer... También está bien que haya gente que comercialice sus productos. El tema es que por dentro no dan acceso, pero deberían de... Sería muy interesante. Muchos sitios lo dan, ¿no? Lo podemos crear nosotros, por haber una demo ahí para verlo. Nada, de aquí sale la idea. Si alguno se anima para crear esa demo directamente, o sea, ya puede surgir. Ángel. Sí. Yo conozco Moodle. Disculpe, ¿se puede usted poner de pie de si quieres? Claro. Bueno, yo soy Andy, organizador de eventos, etcétera. Yo conozco Moodle como plataforma de LMS y si tengo que hacer ahora un proyecto para hacer cursos, lo primero que pienso es en Moodle. ¿Qué me dirías tú para convencerme para que usar Wordpress más accesorios sea una alternativa interesante y prescinda de Moodle? ¿Cómo me convencís? Pues depende de lo que necesitas. Por ejemplo, necesitas... Cursos online para que la gente los haga... ¿Cogerías un camión para ir al supermercado de enfrente? ¿O cogerías un 600? Depende de lo que vaya a comprar, ¿eh? Ayer nos hubiera venido bien casi, o sea, un camión pequeñito para traer un montón de cosas, directamente. Con camas incluidas. No, porque hicimos un montón de viajes con los coches. Para ti Moodle es el camión, ¿no? Sí, claro, no es lo mismo la potencia de... Cursos pequeñitos con pocas clases... Sí, pero llevan unos sistemas de gestión muchísimo más completos de alumnos, de horarios, de tal, de no sé qué, que no... Está más pensado para centros educativos como tales que no para hacer un tutorial y venderlo. Lo bueno de esto es la flexibilidad, que tú puedes hacer un vídeo y venderlo. Un vídeo que enseña cómo apretar un tornillo para fijar un techo, que no te caiga encima, pues... Quizás en un proyecto poco complejo, con un solo curso, quizás merece la pena intentarlo con Wordpress. Pero no solo, es que también te admite mucho más. Siempre... Yo siempre... Creo que primero es el objetivo y después es el medio, elegir el medio. Primero hay que saber muy bien qué es lo que se quiere, cuál es tu objetivo y según eso te iré post-Moodle o tal. Yo, entre los que hay para... Como estábamos hablando aquí de WooCommerce y esto iba de... Me pareció interesante porque están poco usados y son poco conocidos, ¿no? Entonces, aquí lo interesante realmente es WooCommerce para esto, que lo puedes vender rápido. Pero puedes crear cursos muy complejos también, te sirve, es muy flexible. Puedes hacer de un vídeo hasta un curso completo sobre... La palabra clave más importante, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tengo que buscar en el repositorio de plugins? ¿Sensei es la palabra clave? Sensei, sí. De todas maneras, van las direcciones. Ahí lo tienes. Es que he visto varios nombres. Vas a WooTems, Plugins Sensei. Y una vez que tienes eso, pues ya tienes. Sí, y puedes buscar también los temas que hayas gratuitos para probar. En realidad, de momento solo hay uno que es MyStyle. Pues lo probaré. MyStyle nada más. Pero bueno, está bien. ¿Quién más va a preguntar? ¿Tú por aquí? Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Amieiro, voy a ser ponente dentro de dos charlas. Te quería preguntar, ¿cómo funciona esto realmente en el negocio? Es decir, en España, en Iberoamérica, estamos muy acostumbrados a que todo sea gratuito en Internet. Y hay otras plataformas como pueden ser Cursera o parecidas que la mayoría de contenidos son gratuitos. Entonces, ¿cómo estás viendo que funciona este negocio ahora mismo? Pues yo creo que hay una gran oportunidad porque hay unas necesidades muy concretas y muy especiales y que requieren inmediatez. O sea, tú eres profesional de algo y de pronto te encuentras con un problema y lo necesitas y necesitas resolverlo. Ya. Sí, sí, sí. Lo que se está montando están siendo bastante rentable. Pero que además es que una vez que lo tienes hecho ya luego la reventas y es automática. Entonces, sí es muy rentable. Aquí, por ejemplo, en el caso de lo que hemos hecho nosotros y tal, se están vendiendo cursos a Latinoamérica especialmente porque son cursos que se hacen presencialmente en España que son caros, son para industriales, para ingenieros, industriales. Entonces, son muy caros, pero hay mucha demanda y no hay dónde hacer eso, solo hay una persona que los está haciendo. Entonces, claro, el tema es encontrar tu nicho, proponer algo que no esté, o hacerlo muy bien y ganarte la clientela así. Pero todos los profesionales ahora mismo tenemos requerimientos. La gente que trabaja en social media, la gente, los programadores, los diseñadores, todos tenemos necesidades formativas constantes porque el mundo es así ahora mismo y con internet es así. Siempre necesitas algo. o entonces, si ya te lo dan al grano y vas al grano y necesitas solo eso, puede ser desde como, ya te digo, para cualquier sector, además que el sector es tan amplio, que cualquiera puede vender porque seguro que sabes de algo que otro necesita y no sabe. Sin duda. Creo que tenemos otra pregunta al fondo, ¿no, Pedro? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Roberto. Soy Roberto, Roberto Blogalízate. ¡Hombre, Roberto! Saludillo. Es que no veo de lejos. Tampoco, pero te imagino, ¿eh? Un gusto. Ahora después nos abrazamos y nos besamos, nos pesuqueamos ahí. Bueno, yo quería decir dos cosillas. Primero, Andy, le quería comentar apoyándote la respuesta que la diferencia es muy sencilla, Moodle feo de cojones, vamos. Es muy feo. Y aquí tenemos la oportunidad de tener un tema bonito. Muy poco, ¿no? Que un poco te gusta y tienes un sistema bonito. Entonces, ¿qué sucede? También, a nivel económico, hablando de que por poco más de 500 pavos, hablando así por encima, tienes un sistema que vale muchos miles, muchos miles de euros de desarrollar. Nosotros ahora acabamos de desarrollar una plataforma para cursos desde cero y... ¿Con Sensei también, no? No, no, que va desde cero. Ah, de una propiedad de cero. Digamos que hemos empezado de cero, ¿no? Y eso es tremendo, claro. Entonces, no quiero ni imaginar que nos parecemos ni, vamos, no llegamos ni a la suela del zapato de Sensei, quiero decir, y ha costado mucho tiempo y mucho dinero porque el cliente lo quería. Claro, aquí inviertes 500 euros Exactamente. 500 euros y tienes un desarrollo, es verdad que son licencias anuales y qué tal, pero es que tienes un apoyo y un desarrollo que va a ir creciendo, ha mejorado muchísimo las últimas versiones. Ahora mismo hay cuatro que están creciendo, bueno, que se están comiendo el mercado a nivel de cursos online, muchos conoceréis, ¿no? Para no hacer publicidad aquí de ellos, pero vamos, los conoceréis. Y... son copias, no sabemos que Sensei se ha basado en ellos para copiar lo mejor de cada uno de ellos. Claro. Yo personalmente voy a desarrollar ahora a nivel también personal un proyecto de este tipo y voy a usarlo, ¿no? Y voy a usar de Aqueles hasta la médula para que me ayude mucho con esto porque ella entiende mucho todo. Se va la voz. Se va la voz, el micro, Roberto. tu micro no va muy bien. ahora sí. Bueno, decía eso, que realmente veo el plugin como algo muy potente, muy potente. Hay que probarlo. Quiero decir, Moodle está muy bien, pero veo que no es para todo tipo de usuarios. Veo que, además de ser feo, que es muy feo, es muy feo. La gente se pierde, ¿no? Mucha gente se pierde trabajando allí. Mucha gente se pierde y sobre todo la gente que tiene pocos conocimientos en contra de eso es un poquito chungo. Sí, esto para los alumnos seguro que se va a meter conmigo. Roberto, aquí Rafa Poveda ha oído la palabra de que es feo, feo el plugin y muy... Bueno, aquí todos los clas, todos los clas. Ponerte con mucha ganas de hablar. Venga Rafa, que la gente está con hambre. Yo voy a una anterior. Cuando estuviste hablando de Sensei, antes dijiste algo del software libre. Sí. Y Sensei es software libre completo. Muy bien, muy bien. Una cosa es que nosotros paguemos por una licencia de uso, pero eso fue el libre y una vez que lo compramos tenemos acceso a todo, podemos hacer todas las modificaciones que queramos, incluso si queremos podemos revenderlo, vamos, que entra dentro de la GPL. Muchas gracias por la puntualización muy oportuna. Muy importante. Sí, señor. Lógicamente, muy bien. Pues nada, Ángeles, un aplauso para Ángeles.